por esta información y tenemos un comunicado también que viene desde el Club Deportivo Sporting Cristal y eso está relacionado a la detención preliminar de Joel Raffo. Ahí está esta reciente información que comparten con el público en general. Dice, respetamos y saludamos la decisión de la Fiscalía de dejar sin efecto la detención preliminar contra el presidente del Club Sporting Cristal Joel Raffo en el marco de las investigaciones que se vienen realizando. Entendemos que esta decisión responde a que Joel Raffo ha continuado demostrando su total disposición para cooperar con las autoridades como lo ha hecho desde el primer momento que fue citado como testigo del caso en enero de este año, manifestando su firme voluntad y compromiso con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Joel Raffo es un peruano que se desempeñó más de 29 años como deportista de alto rendimiento logrando un título mundial y laureles deportivos. Asimismo, lleva más de 15 años financiando e implementando proyectos de fútbol, contribuyendo al desarrollo del fútbol peruano, incluyen dentro de este comunicado. A ver, es un comunicado un tanto extenso, ¿no? Al final señala que el directorio mantiene el firme compromiso de continuar cumpliendo con el propósito del Club Sporting Cristal, aportando por más de 68 años en la vida de los deportistas y la sociedad, priorizando el desarrollo humano y crecimiento profesional a través del fútbol. Entonces se deja sin efecto por parte de la Fiscalía la detención del presidente de Sporting Cristal. Muy bien, vamos a continuar con más. Ahora les vamos a...